Buenas a todos, soy Negrandalf y tú, ¿no? Y estamos en World of Warcraft Y bueno, estoy muy nervioso porque Hoy empiezan las VGs De nivel 39, nos hemos hecho Twins Los de la hermandad Bueno, la hermandad se llama World of Twins, por si queréis Entrar o lo que sea, podéis jugar con nosotros Y vamos a hacer La primera VG, vamos a empezarla hoy a las 12 en punto Y... Buah, tenemos unos nervios Tenemos unas ganas Esta es mi pícara, bueno, ya la conocéis, ¿no? Del otro vídeo anterior y estoy con 39, que es Paradintanque Y Skarnalala, que también es Paradintanque Entonces, hemos quedado Con los hordas para echar una VG Y ver qué tal va Es la primera que vamos a echar en el servidor Después de actualizar en este parche Así que esperemos que salga bien, vamos allá ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.